Bueno, continuamos con la edición de la fotografía. Una vez que ya la hayamos importado en Photoshop, vamos a intentar arreglar las verticales del edificio. Si se fijan, cuando ustedes ven a cualquier lado un edificio, caso concreto, pues no ven las verticales o los muros del edificio inclinados, los ven totalmente rectos, eso es porque nosotros tenemos esa capacidad, pero cuando nosotros utilizamos una cámara, entre más abramos el ángulo o utilicemos un lente gran angular u ojo de pescado, las verticales de los edificios se van a ir deformando. Esto lo podemos arreglar en Photoshop. Para eso vamos a hacer una copia de la capa cero. La pasamos hacia arriba y nos vamos a ir a filtro. En filtro vamos a seleccionar corrección de lente. Nos despide esta pantalla. Del lado derecho nos vamos a ir a la opción que dice a medida. En la parte inferior de esa pantalla nos vamos a ir a transformar perspectiva vertical. Aquí si se fijan, si yo voy moviendo el valor, ahorita estoy en un menos tres, si se fijan, ya la vertical de este volumen se va haciendo paralela al paño de nuestro lienzo, que es lo que queremos. Entonces ahorita tenemos un menos tres, le voy a dar menos cinco, y más o menos se ve que está bien, igual voy a calar con un menos seis. Entonces parece ser que ahí ya está bien. También podríamos arreglar la perspectiva horizontal, pero en este caso no, digamos que está bien. Ahí no tenemos que mover ningún valor. Entonces vamos a dar OK. Y si se fijan en la capa cero copia, ya tenemos la imagen arreglada. Si yo la apago, tenemos la referencia de la capa cero, como había quedado nuestra perspectiva. Entonces para fotografía de arquitectura, en este caso imágenes, renders pues, hay que intentar siempre que las verticales de nuestro edificio queden totalmente ortogonales o rectas. Entonces prendo la capa cero copia, la capa cero la voy a eliminar, y si se fijan, en Photoshop podemos sacar reglas. En este caso, yo ya las tengo activadas, si no las tienen activadas, pueden dar Control-R para activarlas. Control-R y aquí las vuelvo a activar y voy a sacar de una de las reglas, en este caso la del lado izquierdo. Voy a dar clic izquierdo y sin soltar, arrastro y saco una línea en vertical. Si se fijan, todavía está un poquito chaca, entonces vamos a repetir el paso, nos vamos a ir a Filtro, Corrección de Lente, a Medida, y le vamos a dar menos uno. Menos uno, bueno, a ver, vamos a ver si se hizo. Ok, esta ya está mejor. Bueno, por lo pronto así lo vamos a dejar. Voy a a ver desde más. Casi todas ya están bien. Bueno, entonces así la dejamos. Para quitar las líneas guías, lo que podemos hacer es seleccionamos Comando Mover, seleccionamos la línea guía y la arrojamos de nuevo a donde la sacamos. Ok, una vez que tenemos eso, vamos a poner materiales. La forma más fácil es que se vayan desde el Sketch, se vayan al Sketch y desde el Sketch ya ustedes arrojen sus materiales que es como yo le hice. Sin embargo, también eso se puede hacer en Photoshop. Igual, si no recuerdan cómo poner los materiales en Sketch pues vamos a la pestaña de materiales. Si no la tienen aquí, se van a Ventana, Default Tray y aquí seleccionan el Layer de materiales. Bueno, si yo quisiera poner piedra en este paño, selecciono el paño, selecciono bote de que diga gotero, toco el material de la piedra, le selecciono el bote de pintura y lo arrojo. Lo esperamos tantito o si yo quisiera seleccionar otro material de los que tengo o uno que quiera cargar, igual lo busco aquí, lo selecciono y lo arrojo. Si ese material lo quiero hacer con una escala diferente, doy clic derecho, me voy a Textura, Posición, aquí me debe de desplegar el material como en modo fantasma y me salen estos tres íconos. El primero es para desescalar, si quieren lo hago, selecciono el ícono azul y aquí arrastro hacia arriba o hacia los lados, lo pueden desescalar hacia el lado que quieran, el rojo es mover, el verde es rotar, aquí seleccionan clic izquierdo en todos los casos y simplemente arrastran hacia donde quieran hacer el movimiento y el amarillo y el amarillo distorsional. Si no estoy distorsionando. Bueno, por el momento no vamos a hacer ningún cambio aquí en el modelo sino que nos vamos a ir al Photoshop. Una de las formas para poner materiales en el Photoshop es hacer una una selección vamos a crear una capa de relleno hacer una selección más o menos del ancho de este volumen capa nueva capa de relleno y motivo le voy a poner madera le voy a dar ok y voy a seleccionar veamos una de aquí puede ser esta bueno esta que está en bueno realmente la única que tengo en horizontal es esta entonces lo que voy a hacer es seleccionar una de las que están en vertical por ejemplo esta la voy a mover la escala a 50 le voy a dar ok voy a hacer una nueva capa y selecciono capa 1 y capa madera y doy control E para pegar una vez que la pego selecciono la capa 1 y doy control T cuando doy control T me salen estos nodos en las esquinas y en medio de la textura lo que voy a hacer es rotarla entonces me posiciono sobre una de las aristas de la esquina perdón uno de los nodos de la esquina y cuando me salga el iconito derrotar doy click izquierdo y roto con shift me posiciono sobre un ángulo de 90 suelto y doy enter ahora si vuelvo a dar control T selecciono uno de los nodos en este caso de los de una de las esquinas doy click izquierdo y con shift desescalo proporcionalmente más o menos ahí doy enter y ahora lo que voy a hacer es me voy a mover herramienta mover selecciono la textura y a este punto lo voy a poner aquí selecciono la textura más o menos por ahí doy alt scroll para hacer zoom ahí más o menos y este lo que sigue es colocar la textura como en su punto de fuga pero antes voy a hacer una copia del material para hacer la copia dan click izquierdo seleccionan la textura con click izquierdo perdón primero están en la capa luego seleccionan con click izquierdo y alt al mismo tiempo seleccionan la textura y la arrastran hacia arriba para hacer la copia bueno más o menos ahí obviamente cuando hagan la copia se les va a generar una nueva capa lo que van a hacer es volver a seleccionarlas y control e ahora a esto le voy a poner un poco de opacidad para ver los nodos en donde los vamos a encajar muy bien ahí doy control T de nuevo click derecho y selecciono la opción de distorsionar me voy al nodo inferior derecho y lo anclo a la parte inferior del muro después selecciono uno de los nodos de arriba y voy a tomar como referencia el lecho bajo de esta losa más o menos ahí doy al scroll para hacer zoom y me voy al otro nodo entonces esta herramienta de aquí coincide con esta losa o esta losa está a la misma altura que esta la que ven acá como de blanco solamente hay que trazar como el punto donde pegaría en la arista del muro entonces más o menos es como por aquí ahí ok entonces esta textura ya está en la perspectiva doyano bueno ahora pues me falta rellenar todo este pedazo vamos a usar otro nuevo comando para hacer eso nos vamos a ir a filtro punto de fuga y aquí nos despliega una nueva ventana lo que voy a hacer es un plano con punto de fuga entonces selecciono en la barra de herramientas de la parte izquierda herramienta crear plano y aquí me voy a ir a la parte de abajo selecciono aquí selecciono el otro punto y ahora el de arriba entonces voy a hacer como una un rectángulo pero en el paño de este muro de este volumen si se fijan aquí voy a dar control más para hacer zoom sin salirme del comando bueno ya no veo no voy a poder ver aquí entonces voy a dar control menos para hacer zoom lo que quiero hacer es que coincida esta línea con este punto de fuga de la boquilla superior entonces las líneas azules más o menos deben de encajar ahí más o menos es por ahí doy click y ahora si se supone que ya está con el punto de fuga pero si se fijan aquí en esta retícula esta línea no coincide con esta boquilla superior de la ventana eso quiere decir que está mal la fuga entonces me voy al nodo superior que es el que más o menos no tengo una referencia y lo voy a bajar más o menos por ahí cuando se pone en rojo la malla es que algo está mal que ya no está en la fuga más o menos por ahí ok ahora si si no es un zooming ya coincide esta línea de la retícula con la boquilla de la ventana ok pues voy a copiar ahora esta textura voy a seleccionar herramienta marco selecciono la textura le doy mover perdón selecciono la textura y sin darle mover voy a teclear alt y doy clic izquierdo yo ahora si copio la textura pero ya la estoy copiando con perspectiva ojo si yo muevo la textura no se puede salir de mi marco de referencia de mi plano de punto de fuga entonces hago la copia y vuelvo a hacer otra copia para rellenar lo de arriba control B y más o menos ahí doy ok y ya tengo aquí mi bueno ya tengo bueno ya tengo bueno aquí hay algo hubo un error me voy a regresar de nuevo al filtro punto de fuga voy a volver a hacer de nuevo el marco más o menos por ahí control menos para hacer zumbao si se fijan ahí está en rojo entonces eso quiere decir que algo está mal más o menos ahí ok ahí selecciono herramientas selección le voy a ir al material hago mi selección y ahora si paso hacia arriba ahora si le doy ok ya tengo aquí la textura ahora le voy a dar opacidad para eliminar la textura en la ventana más o menos más o menos por ahí cuando teclean block mayúscula le sale el icono de lazo con eso pueden tener más precisión y cuando estén utilizando cualquier icono pueden dar control más para o control menos para hacer zoom in o zoom out más o menos ahí me voy hacia abajo y aquí doy doble click para cerrar y elimino bueno entonces una vez que haga esto ya tengo digamos la textura ahí colocada con con la fuga ojo estas las sombras de del volumen del volado de acá esas no las vamos a perder entonces siempre hay que o manejar una opacidad o volver a hacer las sombras en otra nueva capa que pasaría si esta textura de aquí la quiero poner acá en este mundo entonces tendría que hacer lo mismo voy a hacer una nueva capa me voy a ir a filtro punto de fuga aquí voy a seleccionar otro otro plano control más para hacer zoom voy a seleccionar este plano más o menos aquí y clic bueno aquí lo está marcando en rojo entonces quiere decir que aquí hay un punto que está mal ok va a ser más o menos ahí y ahora me voy a posicionar en este nodo de la mitad ok me posiciono sobre el nodo doy control y saco otro nuevo plano este plano se supone que está en fuga también bueno lo voy a hacer más grande acá este plano para copiar la textura y este también si se fijan aquí hay un pequeño error entonces lo que voy a hacer es levantar más este punto y bajar el de acá más o menos ahí entonces si yo selecciono esta textura aquí doy alt y si se fijan la estoy cambiando al otro plano pero ya en perspectiva lo voy a hacer por ejemplo desde acá así y ahí coloco la textura ok bueno esto lo podrían hacer obviamente hay que este añadir más detalle aquí pero bueno se los explico para si quisieran hacer esto bueno entonces esa sería la manera en cómo podríamos añadir texturas en este caso yo las voy a borrar lo siguiente que voy a hacer es arreglar el encuadre si se fijan ahorita tenemos una vista apaisada lo que voy a hacer es recortarlo al pese de la regla de los tercios aquí yo cuando lo importé desde el sketch para hacerlo más fácil en photoshop el recorte no le hice tanto caso a que a que quedara bien el encuadre sin embargo aquí me voy a ir a la herramienta de recorte lo selecciono me despliega unos nodos en la escuadra en las esquinas y aquí simplemente jalo por ejemplo yo pudiera recortar este volumen realmente pudiera ser que no me interese tanto en en sacarlo pudiera recortarlo hasta aquí para que no salga ya parte de ese volumen y este lo pudiera recortar un poquito más para acá ¿si? igual bueno lo vamos a dejar por aquí si se fijan aquí no conviene que que quede este pedazo de muro podemos hacer el efecto de recortarlo hasta la ventana para que nos de la sensación de que la ventana es es más grande ¿no? igual si lo dejamos aquí realmente pues no estamos viendo que pasa aquí ¿no? entonces no no conviene o la otra es dejarlo hasta este paño ¿no? o sea que no se vea la otra cara de este volumen ya que sale muy poquito y realmente este pues no alcanzamos a apreciarla entonces una opción es igual dejarlo hasta aquí donde se vea esta ventana y se vean completas estas sombras igual este yo le estoy dando a esta composición que mi punto importante por ejemplo en este volumen que es esta ventana quede como el centro de esta ventana y este volumen que tiene el balcón y los grandes ventanales que queden en el tercio de la izquierda entonces vamos más o menos ahí pudiera ser en esta la voy a bajar un poco para que no me quede esta esquinita así en la nave más o menos por ahí bueno ahí pudiera ser que ya estuviera bien entonces damos EN y ahora sí vamos a continuar una vez que tengamos ya hecho nuestro encuadre bien recortado nuestra imagen arreglado las verticales y puesto los materiales bases ya podemos empezar a poner el cielo y la demás ambientación no no